¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal. El día de hoy les tengo un book haul de enero. Es decir, todos los libros que compré en enero. No hice de diciembre porque no compré libros en diciembre. O creo que sí, pero ya como a finales. Entonces dije, mejor nos esperamos hasta febrero para hacer el de enero. Y así. Obviamente no he leído mucho. Les platicé en mi último video que estoy, bueno no en el último, en el anterior. Que estoy atorada con el último de Hija de un muy hueso. El de Sueños de Dioses Monstruos, creo que se llama así. No lo he terminado, vaya. Es un lío. Pero ya hablaré de ese libro en algún momento cuando termine. Antes de empezar con el video, quiero darles noticias sobre Suertes ni Suerte. Subí el capítulo 9 y tengo buenas y malas noticias. La mala es que el capítulo 10 va a ser el último capítulo. Ya, se termina. Así que el viernes se termina, suerte sin suerte. Y la buena es que hay una sorpresa. Pero no les voy a decir cuáles. Estoy muy emocionada. La verdad es que estoy así porque acabo de ver que van a venir los Backstreet Boys a México. Es muy extraño porque sé que muchos de ustedes ni siquiera saben quiénes son los Backstreet Boys. Pero cuando yo era joven, cuando estaba en la primaria, secundaria, ellos eran lo máximo, lo máximo. Yo era una como Backstreet Boy Lever. Entonces, ustedes que son, digamos, believers, ¿no? Imagínense que Justin Bieber a sus 25, 26 años dice, bueno, ya canté mucho, ya me voy, me voy a casar y me voy a hacer mi vida. Y deja de cantar. Y después de 15 años regresa a tu país a cantar las canciones que oías cuando eras joven. Ok, empezamos con unos libros que me regalaron de Navidad. Es la saga de Hush Hush. Creo que van en este orden. Hush Hush, Crescendo, Silencio y Finale. No sé si van en ese orden, pero bueno, sí están acomodados aquí. Estos libros ya había visto y como también son de ángeles y esas cosas, como que no me llamaban la atención. Pero después de leer Hija de muy hueso, Hija de muy hueso porque los otros dos libros son otro caso totalmente. Que ya diré, este me dio como la cosidilla de quiero leer esos de Hush Hush. Entonces ya los tengo aquí. El paquetito, la serie completa. Y pues a ver qué tal. La verdad es que creo que voy a esperar un poco para leer estos porque hay unos que quiero terminar antes. Pero ya los tengo. Los Reyes Magos me trajeron Si Decido Quedarme. Que ella vi la película. Y lo que fue de ella, que es la continuación de Si Decido Quedarme. Dicen que este es mejor que el primero. La verdad es que me gustó mucho la película. O sea, creo que el libro me va a gustar. Y en realidad lo que más deseo es leer este libro. Entonces pues ya tengo los dos. Buscando Alaska de John Green. La verdad es que solamente he leído Bajo la misma estrella de John Green. Entonces creo que como que voy a empaparme un poquillo más de este rollo John Greenesco. Muchas personas creo que no les gustan mucho sus libros. La verdad es que he visto malas reseñas de los libros de John Green. Obviamente menos de Bajo la misma estrella. Pero bueno. Y Ciudades de Papel. Este también es de John Green. Y no sé. A ver qué tal. ¿Cuál les gusta más de todos los libros de John Green? Y por último. Este chiquito que me compré con mis últimos puntos del año de El Círculo Rojo de Sanborns. Esto no es comercial. Simplemente que compro mucho en Sanborns. Los Top Ten del Cine. Una guía con más de mil películas. ¿Y qué es esto? Es un Top Ten. Así por ejemplo. Top Ten de Ancianos Entrañables. Y son 10 películas en donde los protagónicos o los ancianitos tienen algo que ver. Luego Top Ten. Matrimonios Bostonianos. No sé qué es eso. Cine Mudo. Top Ten de las mejores películas de Cine Mudo. Y así hay Top Ten de todo. De refritos. De travestismo. De infidelidad. De maestros. De amigos. De bodas. De opción. De antagónicos. De músicos. De borrachos. De todo. Está súper padre. La verdad es que esto no es mucho para leer. Pero más bien es como... Ah, se me antoja una peli de borrachos. Vamos a ver el Top Ten. O no sé. El chiste es que vea todas las películas que están aquí. El único Top Ten que ya vi completo es el de Chicflix. Y me siento muy feliz porque de verdad son muy buenas películas. O sea, el Top Ten de Chicflix es simplemente lo mejor que existe. Chicflix. No sé si vean porque está desenfocado esta cosa. Si tienen oportunidad de echarle una ojeada a este. O si no, pregúntenme en Twitter. Oye, Luz, ¿cuál recomiendas? A ver, ¿cuáles has visto? No sé. Ustedes saben que me encanta el cine muchísimo más que todo en la vida. Entonces, estoy feliz con esto. Y ya, esos son todos los que compré. La verdad es que es como poquito. No soy muy compulsiva. O sea, sí, pero me contengo. Y quiero decirles que por favor me recomiendan clásicos. Así, de verdad. Uno de mis propósitos es leer clásicos. Entonces, quiero que ustedes me recomienden clásicos. De romance y cositas estaría mucho mejor, ¿verdad? Pero bueno, clásicos así, de ley. Y clásicos de amor y terror o cosas así. Aquí abajo déjenlo en los comentarios, por favor. Y creo que es todo. Yo los amo. Muchas gracias por verme. Estoy emocionada por los Backstreet Boys. Y lean suerte sin suerte. Ya se acaba el viernes. Pero para que chequen la sorpresa. Y ya. Los amo. Chayito. Otra vez se metió el sol. Así, se los juro. Se está metiendo. Se los voy a enseñar. Se está metiendo el sol. Ay, que era la puntita. Me miras diferente. Me abrazas y no siento tu calor. No. No. No.